Bien, hablemos ahora de otra investigación, esta es contra el expresidente Donald Trump, por el hallazgo de documentos clasificados en Mar-a-Lago y por la presunta obstrucción de justicia. Según el diario The Washington Post, dos empleados del exmandatario habrían movido cajas con papeles un día antes de que agentes del FBI y un fiscal visitaran la residencia de Florida para buscar documentos. Nuestra cadena hermana, NBC News, buscó una reacción del expresidente y un vocero respondió que se trata de una cacería de brujas para impedir que el pueblo estadounidense le devuelva a la Casa Blanca al presidente Trump y que Trump ofreció cooperación al Departamento de Justicia. Noticias Telemundo no pudo confirmar de forma independiente el reporte de este diario.